La Guardia Costera Surcoreana ha difundido el vídeo del rescate del ferry que dejó más de 300 muertos y desaparecidos el pasado 16 de abril. En el vídeo se puede ver al capitán, sin pantalones, abandonando el barco mientras cientos de pasajeros quedaban atrapados en el interior. Este vídeo intensifica las críticas hacia el gobierno y la tripulación. El capitán y los supervivientes de su equipo están detenidos y acusados de negligencia y abandono de los pasajeros. El gobierno surcoreano es también blanco de duras críticas por parte de las familias de las víctimas, que imputan el naufragio a la corrupción de funcionarios y a normas de seguridad marítimas insuficientes. La presidenta de Corea del Sur pidió perdón este martes por haber sido incapaz de impedir las disfunciones que originaron el naufragio. Dos días antes, su primer ministro dimitía por el mismo motivo. Todavía no se sabe el número total de víctimas del naufragio, pero el lunes la cifra de uno de los peores desastres marítimos del país llegaba a 198, la mayoría de ellos estudiantes de instituto.